¡Suscríbete! Porque es un dado, evidentemente Y cada vez que entras en una habitación Renolea las piedras, los enemigos Y los consumibles que estén en el suelo ¿Vale? Además empiezas con el D1 y con el Pay to Win Que el Pay to Win, si no me equivoco Aumentaba las probabilidades de conseguir restocks En los cuartos del tesoro, ¿puede ser? Bueno, y el D1 que nos puede venir muy bien Para... pues eso, para mejorar Yo qué sé, si no sale un corazón, un corazón negro Pues, etc. Además tiene un multiplicador de 1,2 de daño ¿Vale? 20% más de daño que ganas de los objetos De... de objetos de daño hacia arriba Para... para... eso Para suplir un poco la necesidad de daño Con respecto a los enemigos reroleados Porque igual en el primer piso, en la primera habitación Te puedes rerolear por un enemigo de la Dark Run ¿Sabes? Y te cagas vivo En fin, vamos a probarlo porque está bastante risas Por cierto, este mod no funciona El Rehute ¿Os acordáis en el episodio de ayer? Que estuve yo trasteando porque no funcionaba No sé cuánto No funciona Está... parece que lo tengo que actualizar o algo Es una pena porque me encanta el Rehute Y... por lo demás... Nada, tenemos lo de siempre Vamos a probarlo Pa-pa... pi-po-po-po Ah, empieza con un corazón de cada tipo Eso es bastante curioso Espérate, voy a desactivarme el Extra Hute entonces Y... Mira, cuando miras a la derecha el dado de 3 Cuando miras el de la otra cara hacia arriba es el 4 Y cuando miro para adelante es un 2 Y si lo muevo muy rápido es un 5 Vale, tenemos un corazón de todo Uno rojo, uno de alma, uno negro, uno blanco, uno de hueso y uno dorado Es que mira... Buah, ya estamos 4,20 de daño Es que Ángeles en el primer piso, eh Hostias, como ha reventado todo, ¿no? Vale, puede haber tirado un... Buah, que rico 3,15 de daño Eso fue el multiplicador de 1,2 Más el que nos acaba de dar Magic Moon Run Pues empezamos muy bien, ¿no? Empezamos de puta madre, locos ¿Veis como se reolean las piedras? Se reolea todo, tío Los enemigos, las piedras, todo Es que estos enemigos no están en el primer piso del juego Es que mira todo lo que hay He perdido el corazón de alma, ¿sabes? Longar status... Que me dejes Dios Llavecita Vámonos A ver si puedo romper el barril Damn, son Oh, he perdido el dorado, ¿en serio? Bueno, me da bastante igual, la verdad Que poquito le queda a la máquina, ¿eh? A ver, bebé Dame algo guay Una bomba Voy a multiplicar el corazón que está aquí fuera, ¿eh? Uh, el fanny pack Probabilidad de soldarte un pick-up cuando recibes daño Eso no está nada mal, ¿eh? El portable back Bueno, espérate Uh, esa moneda de 10 Esa moneda de 10 me pone un poco cerdete, ¿eh? No te voy a engañar ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el este Uh, uno más uno Me gustaría llevarme la La esa La foto A ver si me da tiempo a recargar el dado Y multiplicamos el La moneda de 10 Igual no, ¿eh? Igual sí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Te juro que no vi ¿Qué me dio, eh? Déjate de mí, pelotuda Vale, pues sí me va a dar Para multiplicar la moneda Nice Dios Menos mal que me han dado Magic Moon Run, ¿eh? Menos mal Espérate Que no me olvide de multiplicar la moneda, ¿eh? Porque me corto, vamos, un brazo Uh, Binky me gusta un montón Además me da un corazón de alma Master Delay Me pone un poco guarrete, ¿eh? Binky me pone guarrete Taran, tan, 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 tan Hostia, ¿puedo haber roto ya la run? Aquí me voy a llevar el corazón de alma Ah, qué pena no poder llevarme Eh, que no haya restock aquí, ¿eh? Aquí hay una habitación secreta Con el Fanny Pack Me recupero un montón, ¿eh? Espérate, que me puedo llevar Espérate, ahora volvemos, ¿eh? Estoy siendo un poquito de mi Max Podría estar arriba del todo La habitación secreta O podría estar por aquí también Podría estar una de estas dos paredes Uh, la caca petrificada Vámonos Dame algo, ¿no? Vale Me llevo la caca petrificada Me llevo el Pay to Win Tengo mucho dinero, tío El Pay to Win le puedo sacar partido, ¿eh? Ay Ah, ¿me arriesgo? Fuck Me llevo el dado de uno No, voy a llevarme esto, ¿eh? Que con el Fanny Pack Sacamos un combazo Pero no sé si llevarme la caca petrificada, ¿eh? Nah, voy a llevar el Pay to Win El Pay to Win, el Pay to Win Que si sacamos restock en los cuartos de tesoro Y lo petamos Hostia, ¿el Isaac este? Creo que nunca lo había visto, ¿eh? ¿Qué hago, gente? ¿Cómo lo mato, coño? Nah Hay que tanquear, ¿eh? Hay que tanquear Es imposible no... Matarlo de otra forma es imposible Me pincho Vale Me quedan las mismas Pero bueno Que combo tan guapo tenemos, ¿no? O sea, que locura Lo que no quiero es morirme Ahora con el... Con el rollo escalatorio Dios Lo estoy pasando mal, ¿eh? Ey, ¿por qué soy chiquito ahora? Ah, por Binky Es verdad Binky te hace chiquito Me gusta, me gusta el combo que tenemos, ¿eh? Nice Vale Está gracioso este personaje, tío Es que es todo tan aleatorio Me gusta mucho Oh, mira Aquí con la caca petrificada Habría estado increíble Aquí con la caca petrificada Habría sido Un win-win Increíble Uh, lovers Gracias Esto es muy bueno Maravilloso Es que mira cuánto dinero tengo Qué locura Nunca había tenido este combo, ¿eh? Además con uno más uno, tío Es que parece todo hecho perfecto Qué bonito es este juego a veces Noventa y nueve monedas Adrenalina Eh... Nope Nope El D6 Nope ¿Qué es esto? Broken Hourglass 0,5 por... X O sea, multiplicador, perdón 0,5 de velocidad de ataque Los enemigos están ralentizados Cuando el personaje no está en movimiento Nope Holy Water Nope La bola de cristal Me gusta un montón, ¿eh? Lost card La bola de cristal Me gusta muchísimo, tío Espérate Podríamos terminar la máquina, ¿eh? Vamos a terminar la máquina Si tú tal, estoy forrado No te rompas, ¿eh? Vamos a comprar esto Cógete esto Cógete esto Judgment Rompe esto Cógete esto también Buah, vaya combo tenemos, tío ¿Preparados? The stopwatch Me han dado el logro ¿Y si lo doy otra vez? ¿Qué pasa? ¡Uh! Nunca había visto eso Que se rompiera y soltara todo ese dinero Lo hemos conseguido, chicos Un poquito con trampilla, en verdad Bueno, trampilla tampoco El que no se rompa la máquina Eh... Podría hincharme aquí, ¿no? Uh, moneda de la suerte Un pretty flash Oh, he cogido dos sin querer Buah, chaval Vaya run más rara Estamos teniendo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué run más rara, tío! Esto es una locura de run, ¿eh? Tech 5 Vale Lanzar diferentes tipos de rayos Vamos a meter más dinero aquí ¿Pildorita? Tears up Nice Vale Vale Uf, aquí puedo estar media hora, ¿no? Otra pildorita ¡Uf! ¡Ay, hostias! ¿Por qué no me ha hecho daño? ¿Por qué no me ha hecho daño? ¿Por qué no me ha hecho daño? ¡Buah! Un D20 aquí Y rompemos la run, ¿eh? Un D20 aquí Y rompemos la run Es que da igual Está roto O sea, moneda de la suerte Aquí puedo estar media hora, ¿eh? Sacando cosas Bueno, de hecho creo que la run ya está O sea, ahora mismo está roto Aquí podría estar yo infinito Mira, otro tears up Tears up ¡Buah! Aquí podría estar yo infinito Porque mira, saco vida Buah, chaval Otro pretty fly Nah, esto sería infinito, ¿eh? O sea, aquí puedo estar infinito Otro pretty fly Qué locura, chicos Puedo hacer así Qué loco, ¿eh? Vaya run guapa Encima con 5 de tier delay Todo se rerolea No, a ti te puedo reventar Pfff, más dinero Qué loco, tío Qué es eso Buena suerte Para pegarme con algún proyectil Aquí podría estar la habitación secreta, ¿no? No, pues estará ¿Dónde puede estar? ¿Aquí? Yes Burp Nice Me gustaría la que me hace crecer Aún no he hecho ese logro, ¿eh? Ah, las canicas Bueno, no soy muy fan Otro pay to win Double pay to win All cards bow ¿Qué es esto? All cards box Ah, probabilidad de activar Tu carta actual Al recibir daño Bastante curioso eso What? ¿Por qué me ha dado La stem cell Y no me ha dado Un trozo de fotografía? Collar de guppy La razor blade Qué raro ¿Por qué me ha dado eso Y no me ha dado La fotografía? Vale No, me voy No voy a pasar nada más Vaya wombo, chavales Vaya wombo, gombo Tenemos ya montado Ah, cruzado de blind En serio Déjame en paz ¿Me lo das? Gracias, bebé Me faltan dos Bueno, cuidado No muramos, ¿sabes? Si me muero ahora Me pongo muy triste Con lo guay que va La run, tío Cuidado Ah, la tienda ¿Dónde estará? Hostia, el láser Cuidado Vale, uff No, eso no lo quiero Que personaje más random, eh Está muy bien hecho el personaje La verdad El concepto es sencillo Pero me gusta Ahí no puede estar Vale, tengo una batería, eh Por si acaso Me hace falta Algo Tío, no puedo llevarme más dinero O sea, no me deis más dinero No puedo con más dinero Vale Vida si me gusta Esto por ahora no me vale para nada ¿Qué coño es eso? Ah, joder Qué susto de bicho Spiderbat Buah, buen friend Ese cogía Si no me equivoco El dinero, ¿no? Sí Wellingtons Ah, las botas estas ¿Y estas? Jet of Flies Joder, qué porquería de objetos Coño Las Hanged Man Voy a llevarlo todo, chicos O sea, tengo tanto dinero Tengo tanta generación de dinero Encima con uno más uno Que cogimos en el primer piso Buena pelea Me ha gustado, eh Buena pelea, crack Te has esforzado, eh Ay, Dios mío Qué cansado y costó Y chicos Son las 11 y 20 de la noche Por cierto El domingo Me apetece hacer en YouTube Un ampliable ¿Sabéis lo que es un ampliable? ¿Esto qué es? Mom's Heels Los tacones ¿Por qué no me da la fotografía Satanás, tío? Ah, igual tengo que hacer algún pacto ¿No? Buah, me acabo Me acabo de arriesgar Como un champion Y me sale Brimstone En fin Esta es la run Bueno, eh Un momento Un momentito Vamos a pararnos para contaros El personaje no tiene ningún tipo de No, no No le he cambiado la cara ni nada Pues el domingo Voy a quitar la música Este domingo, chicos Que es el día 13 No 14 ¿No? El 14 Quiero hacer un ampliable en YouTube ¿Qué es un ampliable? Un ampliable es Haces un stream En principio De 3-4 horas Y por cada miembro O sea, por cada persona Que se haga miembro durante el stream O una donación O un superchat O... Bueno, no hay más opciones El tiempo se amplía ¿Vale? El tiempo del stream se amplía 10 minutos 15 minutos Lo que decidamos O sea, imaginaos Estamos jugando Isaac Y de repente Se hacen miembro 3 personas Pues el stream durará Medio hora más ¿Entendéis? Y así constantemente Puede alargarse infinitamente Yo, a ver Yo confío Que no se va a alargar mucho ¿Vale? Porque tampoco tenemos mucha audiencia No creo que mucha gente Se haga miembro ese día Pero normalmente Lo que hago es una maratón De indies ¿Vale? Juego diferentes cosas Puedo jugar Isaac Puedo jugar Rogue Legacy Rogue Heroes School Hacemos una maratón De muchos indies Y durante todo ese tiempo Pues quien decida Suscribirse O sea, hacerse miembro Quien decida Pues donar algo Aunque sea un dólar Quien decida Un superchat Etcétera, etcétera Pues el tiempo se amplía ¿Sabéis? Y podría estar muy bien No sé si os apetece Yo lo suelo hacer en Twitch Lo suelo hacer bastante en Twitch Pero si queréis Lo hacemos en YouTube A mí me apetece ¿Qué decís? ¿Os apetece? Dejadlo en los comentarios ¿Vale? Haz un buen like Y un comentario De que os apetece Y lo hacemos Buah, con Brimstone Ya voy de locos Esto, eh ¿Qué? ¿Por qué me ha dado? Asqueroso Este personaje Jesucristo, tío ¿La Red Candle La he cogido antes? Sí Colegado una caja Me la va a llevar Total Vale ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Míralo! ¡Es Bowser! ¡Qué guapo! ¡El puto Bowser! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me encantan las Las skins Del colega Una caja Son todas Super random, tío El Bowser, loco ¿En qué piso estamos? Por cierto Joder, ha dado bastante daño Polidactly ¿Por qué no me deja La fotografía, tío? No lo entiendo ¿Por qué no me suelta La fotografía Para poder terminarla E ir a por Forgotten? No comprendo Igual es al azar, ¿no? O sea La razón de por qué Los personajes se re-rolean Es por el dado de 10 ¿Vale? El dado de 10 O el dado de 8 Que re-rolea los personajes Y luego el de las rocas Lo mismo ¿Vale? Por el dado Que re-rolea las rocas Re-rolea Re-rolear Dios, qué complicado Re-rolea Re-rolea Es que Te lo juro Parece que esté borracho Re-rolear Re-rolear Es complicado, ¿eh? No es fácil ¿Esto qué es? Monóculo Hace aparecer un monóculo Que amplifica La lágrima Del personaje A ver ¿Qué coño? ¡Qué guapo! ¿Pero cuenta Como si fuese doble? Dios Esto con brimstone Joder No sé si cuenta Como dos, ¿eh? Si es así Broken as fuck Qué guapo El monóculo El boss ya lo mate, ¿verdad? Sí A la tienda también fui No había nada en la tienda Vaya mierda No hay restaurante en la tienda ¿Por dónde vamos? Ah, todavía queda un poco Uno Deps O Necropolis Esto es necropolis ¿Verdad? Quiero dormir ahí Buenas, Heria Vale, un crawlspace Hello flies No te creo Tengo tres ya, ¿eh? A ver Ah, no No están No aparecen Ay, qué pena Pensé que se acumularían Y tendría cinco Pero no Quiero dormir ahí Igual puedo desbloquear algo Si consigo la Dormir en diez camas Porque creo que no lo he hecho todavía, ¿eh? No he dormido en diez camas Pero tendría que Tendría que dañarme A ver A ver que no lo he hecho A ver Ok Todavía nada, tío ¿Será que ya lo tengo? ¿Será que ya lo tengo Y no me he dado cuenta? O me faltará todavía alguno Dios Qué borrada Le hemos pegado Chaval El puto monóculo Dios Para, 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 para Lo que estaría bien Haber visto el monóculo Con lágrimas normales A ver qué tal Vale ¿Otra hangers man? ¿En serio? ¿Un rango? Está bien Voy volando ¿Esto es una roca marcada? No Ah, pero también Re-rolea las rocas marcadas ¿No? What de locos Por fin Una máquina de restock Gracias, amigo Esto puede ser una locura Diplopia Me debería llevar Diplopia Vale ¿Puede que acabemos Que acabemos de romper el juego? Voy a quitarme todo esto Hostias Chicos Cuidado, eh Cuidado Se puede venir Una broken run Bastante chula, eh El broken mod Me gusta bastante Piggy bank ¿Esto qué coño es? Card game Van a aparecer Tres cartas de lost De lost souls Qué guapa La carta de loot Que es una llave La carta del tesoro ¿Qué más? ¿He hecho parecer qué? Uh, charge baby Y una carta de monstruo A ver Ok El pelapatatas Potato pilar Nunca me ha gustado Potato pilar La verdad Vale Se acabó Hemos roto Broken run Voy a tirarla Da igual Deja de darme cosas No quiero nada tuyo Das Qué desfase Tío Esto es de locos Tío Esto es de locos Entonces puede llevarme El game kit El enchufe There's options Blank card La battery El mapa Caja de Pandora Quita Quita, quita, quita Quita Good card Bad trip Vale Tenía que salir En algún momento Bad trip En algún momento Saldría Lo veo Vale Pandora box Lo voy a tirar aquí mismo Me da igual Esto que me da daño Dos con no sé cuánto Poco bombs The battery La escalera Tarot cloth PHD Treasure card Buah No sé chicos Esto es una locura Nine volts Control remoto Llave de mami Eso que es plan C No me robes Asqueroso Bonito combo Hostia Que bonito combo ¿No chicos? Bolsa of steel Hoy si me salirá Un caos Ah si tengo ya completo Vale Plan C Converter ¿Esto que es? Sirope Medicina No sé Wooden No sé qué El cupón Bolsillo Regalo A ver Detonador Los jumper cables El school bag Starter deck Deck of cards More options Ah Little bag Es una mierda Broken watch ¿Esto que es? El smelter Puedo comerme todos los trinques Que hay aquí Puedo comérmelos todos Me lo como también Lo he usado antes de tiempo Lo he usado antes de tiempo creo Puedo llevarme este también Por ejemplo Esto es una locura Esto es una locura tío Esto es una locura Quita Corazones y baterías En el mismo restock O sea Que pasada tío Tres guard Voy a comer los perks Me da igual Cuidado Ah es verdad Que tengo el defuse No lo acordaba The ermite Voy a coger algo gratis Yo que se Voy a coger esto mismo Me da igual ¿Qué es eso? Ah loco Tengo mil dos de maldición ¿Cómo? ¿Por qué tengo mil dos? Coño Me mata esta cosa Aléjate de mí Anda El boomerang ¿Qué es esto? Mango fingers El hábito Blue map El king baby Este que me da muchísimo asco De compa Uh caos Pero él me hace daño Si me toca Ah no me hace daño ¿Por qué tengo mil dos de maldición? ¿Alguien me lo puede explicar? De caos He cogido una cosa rara Una jeringuilla No sé qué hace La jeringuilla esa Bombar Hostia La cabeza de Tami Ya está Hemos ganado Creo que me voy a ir ya Hostia La cabeza de Tami Chavales Sabéis cómo funciona La cabeza de Tami No Voy a coger más cosas Rotten meat The Bible Missing page Eutanasia Sucubo Fat mushroom No problem Biblia satánica Dead cat Libro de Belial Godhead Distant admirations K-boom Red dagger ¿Qué es eso? ¿Qué es la red dagger? Breakfast Scatter bombs Fate Cabeza de Guppy Vale ¿Dónde está lo de... Aquí Gente, se está laggeando esto Que flipas, ¿eh? Se está yendo esto a la puta, ¿eh? Dios 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 ¿Qué he hecho? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Joder, que no puedo cogerla Nada, déjala ahí ¿Qué es la red dagger esa, tío? One time usage You can use takes all red hearts But one And spawns Deeper items ¿Cómo? A ver Ah Te quita todos los corazones Y te da un ítem Qué guapo O sea, te quita todos los corazones rojos Y te da un ítem del demonio Está guapo Por acá Me ha dado una bolsa Estas de Me ha dado una de las píldoras Vale, vamos a seguir comiendo Cuestan tres los objetos, ¿eh? Los fly Barrita de chocolate Infamy Ojo de grit Friendzone Butterbean La cabeza de cricket Guppi Somos guppi ahora Un light man ¿Eso qué es? No sé qué es Empty vessel Black candle The book of sin Mega blast Me encanta mega blast Dios Qué guapos mega blast, tío Qué chulada de ítem, ¿eh? Bueno, ya basta Gracias ¿Esto qué era, por cierto? Inyección letal Cuando lo usan Los enemigos a tu alrededor Estallan en sangre Y en huesos Vamos a ver Vamos a verlo, chavales A verlo No sé Ah, pero Tengo que estar muy cerca O algo Igual tengo que estar muy cerca, ¿no? Tengo mil De maldición, tío Me pegan Me atacan Me matan Ya no puedo coger nada Creo, ¿eh? Porque hay como Hay como un objeto encima No puedo No puedo comprar nada No me jodas Ya no puedo comprar nada Chicos Carta el tesoro Buah, qué locura Yo me largo de aquí, gente Esto está muy loco, ¿eh? Dios Cabeza de Tami con car battery Zorra de Babilonia El pañal 20-20 Píldora de cafeína Y entramos en Babilonia Además Me voy Qué loco, chaval Qué room más loca ¿Hacia dónde es? Socorro, ¿eh? Me persigue un demonio Socorro Carta el tesoro Carta el tesoro Perks Yo qué sé, tío No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Me sigue un bichillo Con capucha Además el monóculo amplificado ¿Qué es esa bola? Ah, es el objeto verde ese Pero, ¿qué hace? What, 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 what? ¿Qué son esos fuegos, tío? ¿Esto qué es? Árbol de la vida Ah, verdad Cuando estás en su área Eres inmortal, ¿no? Ah, claro Pero corre muy rápido O sea, rebota muy rápido Ah, pues está guapo No sé qué es el fuego ese, ¿eh? Hostia, de locos Lo siento, mamá Madre de Dios ¿Aquí qué hay? El pobre demonio Intenta hacerme daño Y no puede Me duele un poco el cuello, tío Me duele un poquito el cuello, chicos Qué locura Qué locura Se me va a reventar el PC No entiendo por qué el demonio Ya no me da No entiendo por qué el demonio Ya no me da La fotografía Y la que me falta No sé dónde estaba O sea, me faltan dos Para ir hacia Forgotten Porque lo he matado una sola vez Au Espérate un momento Espérame esto, coño Ahora que va a ser Te juro que el demonio ese En lugar de ser malo Parece que sea mi colega ¿Sabes? Buenas, heridos Buenas, heridos Buenas, heridos Buenas, heridos Dios Ah, ¿por qué no es? No No sé qué está pasando, chicos Tengo ganas de que esto acabe No sé qué está ocurriendo Me va lagadísimo Me va lagadísimo, eh Me va lagadísimo Voy a coger esto Vamos a por Hash Vamos a dar una bicicletilla a Hash Vamos un poquito fuerte Yo creo que Yo creo que Puede ser fácil, eh Creo que no me va a costar mucho Hash Vamos a acercar No sé, yo creo que Hash No debería costarme mucho, eh Mega, mega No, Mr. Mega, mega, mega Mega, mega Puedo seguir cogiendo ítems Qué pasada, tío Llava de papá Runeback Squeezy Explosivo Saco de peniques Libro de los muertos Mr. Isaac Bomber Boy Tiny Planet Ventricle Razor Within Ring Anillo de boda Y Mr. Me Voy a llevarme esto Y puedo llevarme... Por supuesto ¿No? Llave y esto Y así vamos a por el... Podría coger más cosas Espera ¿Qué está pasando, tío? Puedo coger más cosas Little Horn Lo que pasa es que no puedo cogerlo No me deja Ahora, box A ver La marca Bobby Boy Me he convertido en Leviathan ¿No? Uy, ¿qué es ese? ¿Qué es eso? Apple Juice Lágrimas más shot speed up Me lo quiero llevar, eh 6 Yerophant Rueda la fortuna Vale, reviéntala Y dame dinero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios, que todavía hay Vale Apple Juice Y Angry Tournip Vale Eh, menos 3 de tier delay, eh ¿Qué cojones acaba de pasar? Y... 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 Y Hash ¿Dónde está? ¿Se ha cagado? Hash se ha cagado Hash se ha cagado Se ha hecho caca El Hash, eh Se ha cagado encima Falta el tesoro ¿Qué me ha dado? No tengo ni idea La verdad que los fuegos El fuego verde azul ese No sé cómo funciona No sé qué hace No sé por qué aparece Acaba de aparecer otro Creo que voy a utilizar El brimstone normal, eh Que si no... Bueno Es que si no esto peta, tío Es que esto peta, eh Madre de Jesús Pobrecito, eh Pobrecito Pobrecito Isaac Hostia Forget me now, tío Spoon Ah, ¿ya está transformando en Spoon? Tengo la cola de Guppy Aparecen más cofres Ni idea Spoon Ahora Chicos, nos da pena esto Chicos, nos da pena esto A ver, un momento El Gon ¿Qué coño es lo que hacía el Gon? Ah, te teleporta a la habitación del desafío Tres mil Le he quitado a uno, eh Dios Es bonito, eh Es bonito como ser Cuatro bolas verdes ¿Será que las... Cinco bolas verdes Las bolas verdes amplificarán el brimstone ¿Voy warm? No Perla de mamá 996 de maldad tenemos Qué pasada Monster Car ¡Ojo! Me ha llevado un boss La Monster Car ¿What? ¿Dónde estoy, por cierto? No hay ni mapa Qué guapo, eh Reliquia ¿What? ¿Reliquia? Eucarist Vamos a acabar esta run ya, tío Esto está... Esto está muy loco Me está dando miedo ¿Cómo? ¿Debo tener algún ítem Que evita las siguientes... Las segundas fases de... De los bosses ¿No? Vámonos a Void ¿Cuántos cojones? Me da mucho asco Void Pero bueno Tenemos mapa Puedo ir directo a Delirium Delirium está... Delirium debe estar arriba, ¿no? O a la izquierda Debe ser uno de esos Ojo, tengo Antorcha Humana Aquí a mi lado Míralo Antorcha Humana Debe ser este, ¿no? Sí Lo que aguanta el cabronazo, eh Me explotó el PC Socorro ¿Qué cojones, gente? ¿Qué run tan loca, eh? Me voy de aquí Me voy de aquí Ha sido la run más loca Que hemos jugado nunca ¡Qué locura, tío! Bueno Por si os gusta el personaje ¿Vale? Que es full random Este, es este Dysack Podéis buscarlo por ese mismo nombre En la workshop Y lo podéis jugar vosotros, ¿vale? Está bastante risas Os voy a mostrar los mods Por si os interesan, ¿vale? Mod compatibility hack Mod config menu External item description Alpha API Always boss rush Always hash Better super secret runes Better minimap Fiend folio Lo desactivé Para probar el mod este Porque no quería que se juntaran cosas Dysack Holy Mantle Health Indicator Lost and Forgotten Que es el mod de Bueno, de todos esos objetos nuevos No jam Stat API 2.0 Que te lo exige Dysack Para poder jugarlo Cornucopia Que es el de la comida Rehute Y Book Fixes and Improvement Por si tenéis curiosidad, ¿vale? Son los únicos mods que uso A día de hoy Espero que os haya gustado la run Ha estado brutal Y nos vemos, chao Chau 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 ¡Gracias!